Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Lorenzo Méndez recibe indirecta de su ex Chiqui Rivera. La famosa cantante Chiqui Rivera compartió un mensaje de amor propio a través de su cuenta de Instagram, publicación que lleva más de 345 mil me gusta y miles de comentarios. Y es que la cantante que se fue de vacaciones a Tulum, Quintana Roo, subió a su perfil una publicación en la que aparece sentada en la playa al natural y luciendo un traje de baño de color blanco. Con cicatrices, estrías, celulitis y todas mis imperfecciones, yo me amo, me acepto y me caigo muy bien, gracias a Dios. Sin filtro, sin editar, escribió junto a la fotografía captada en modo boomerang. En los comentarios muchos usuarios aplaudieron a la hija de Jenny Rivera y defendieron la importancia de quererse a uno mismo. Esta no es la primera vez que responde a quienes la critican por su aspecto físico. Y es que en numerosas ocasiones la artista estadounidense ha recibido insultos por su figura o por vestirse con looks escotados que remarcan sus curvas, pero ella, en lugar de ignorar los mensajes, reacciona con publicaciones contundentes en las que alza la voz contra el vergonzoso cuerpo, es decir, contra la tendencia de avergonzar a una persona por su sobrepeso u otros rasgos físicos. Y es que anteriormente ya lo hizo en Halloween cuando se disfrazó de cerdita Peggy para apoyar a todas las mujeres que han sufrido ataques por su apariencia. Hoy agarro fuerzas de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces por su físico. Hoy por la super power Miss Peggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. ¡Feliz Halloween! ¡Gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie! Escribió en su momento la cantante. Y es que casi hace una semana, el cantante Lorenzo Méndez, ex esposo de Chiqui Rivera, realizó una desconcertante publicación en su cuenta de Instagram que dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas sobre los términos en los que se encuentra la relación de ambos. Y es que los fanáticos de la expareja, quienes comenzaron a hacer todo tipo de conjeturas en las que no faltó quien celebrara que la pareja de famosos por fin volviera a estar juntos. Se trata de una imagen en la que aparecen ambos disfrutando de un paseo en un vehículo motorizado para nieve y se alcanza a ver un gélido paisaje donde aparecen bien cubiertos del frío con grandes abrigos y sendos guantes. Y a pesar de llevar puestos cascos para protegerse de posibles accidentes, en las poses y gesticulaciones se puede entrever que la expareja luce contenta y relajada. Se desconoce en qué fecha habría sido captada la imagen por lo que la confusión entre los seguidores de Lorenzo Méndez se hizo latente. La reciente publicación de Lorenzo Méndez alimentó las esperanzas de algunos fans de que podría haber una reconciliación. Sin embargo, otros aseguran que se trata de un intento por parte de él de conseguir un poco de atención, teoría que se respalda con la reciente publicación de Chiqui Rivera, quien en Twitter escribió sin mencionar a Lorenzo Méndez todo lo que haces por atención es el motivo por el que no te doy la mía, mensaje que muchos calificaron como una indirecta para su ex. ¿Y tú qué opinas de esta nueva publicación de Chiqui Rivera? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.